Iniciamos el recorrido, ahí llegaron los compañeros, son 4 y media de la mañana, 20 de junio. Salimos de Armenia-Quindío por la carrera 19, pasando por el Alto de Colillas, por la entrada a Circasia. Continuamos el recorrido por la autopista del Café, pasando por la entrada al municipio de Salento. Continuamos hasta el sector de cruces por el peaje Circasia, en la entrada al municipio de Finlandia, sector del Manzano, vía Pereira. Continuamos nuestro recorrido por Pereira Risaralda. Pereira es un municipio colombiano, capital del departamento de Risaralda. Es la ciudad más poblada de la región del eje cafetero y la segunda más poblada de la región paisa después de Medellín. Conforma el área metropolitana del centro-occidente, junto con los municipios de Dos Quebradas, La Virginia. Está ubicada en la región centro-occidente del país, en el valle del río Otún, en la cordillera central de los Andes colombianos. Por el viaducto César Gaviria Trujillo, tomamos la vía Dos Quebradas. Es un municipio colombiano perteneciente al departamento de Risaralda, vecino a la ciudad capital del departamento Pereira, comunicado a través del viaducto César Gaviria Trujillo. Dos Quebradas es la segunda ciudad del departamento a nivel poblacional. Hace parte del área metropolitana del centro-occidente y es uno de los principales centros industriales del eje cafetero. El nombre de la ciudad se debía a la existencia de dos ríos, Santa Teresa y Las Garzas. Parada en Dos Quebradas, continuamos el camino, estamos echando combustible para seguir el camino. Esta nos acompañaron en la parte de atrás. Dada la cercanía a Pereira y la presencia de un buen número de estaderos, discotecas y sitios de recreación, el sector de la badea de Dos Quebradas es conocida como la zona rosa de Pereira. Entrando al viaducto helicoidal, pasando por Santa Rosa de Cabal a la derecha. Santa Rosa de Cabal es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Risaralda, la ciudad de las Arapcarias como es conocida. Continuamos hacia Chinchiná, es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Caldas, a 18 kilómetros de la capital Manizales. Una rampa de frenado antecede al peaje Tarapaca. Hasta llegar a Manizales, en el departamento de Caldas, que está ubicado en el centro occidental de Colombia, en la región paisa sobre la cordillera central de los Andes, cerca del Nevado del Ruiz, que es nuestro primer destino. El Nevado del Ruiz, ubicado en Colombia, también es conocido como Mesa de Herbeo en la época precolombina como Kumanday, Tabuchía y Tama. Es el más septentrional de los volcanes activos del Cinturón Volcánico de los Andes, ubicado en el límite entre los departamentos de Caldas y Tolima, en Colombia. Continuamos por la autopista Panamericana. La autopista Panamericana 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.